Uno de los personajes que más me ha impactado desde chico, Medardo Angel Silva. Cuando somos adolescentes nos impacta las cosas alrededor de los románticos, sobre todo a quienes vivimos de adolescencia en los años 60. Y luego al hacerme psiquiatra, me llamó muchísimo la atención el tratar de develar el enorme sufrimiento y la tristeza que enimbaron la vida de este ilustre ecuatoriano, considerado uno de los 50 hombres más grandes que ha dado este país. Almen los labios se hace en Quito en diciembre de 1918, porque está fechado el original. En todo el año 17 y 18, Medardo Angel Silva con 18 y 19 años, fue profesor de una adolescente guayaquileña, Rosamada Villegas Morán, que vivía en la calle Morro, en casa del comandante Asís Clogaray, en Guayaquil. Y del profesorado nació el amor, una relación un poco tortuosa, porque Medardo Angel Silva era un hombre supremamente complicado, como todo hombre genial, y Rosamada era un adolescente. El enamoramiento siguió más o menos un curso normal, hasta que la familia a mediados de 1918 prohibió la relación, considerando que Silva era un hombre de riesgo. Le daban fama de opiómano, aunque no se ha podido probar que consumiera opio. Y claro, Silva entró en desesperación porque estaba muy enamorado de esta chica. Entonces, la letra de Alma en los labios, a través del cual él quiso retomar ese amor, dice cosas tan bellas, ya que sólo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Silva anuncia que se va a matar desde el año 16, es decir, cuando él tenía 17 años, él anuncia que va a poner fin a su vida. Y lo cumple en junio del año 19. Y un día esperarás en vano, y otro, y muchas tardes y muchas noches me esperarás en vano, y luego hallarás mi nombre en un periódico dentro de un marco negro. Es decir, esta era la evidencia de que el hombre estaba preparando un sufrimiento. que te adora.